Seguimos con más de la tarde. En Venezuela, el Tribunal Supremo Madurista ordenó elecciones de autoridades en las universidades autónomas en un plazo no mayor a seis meses. Por su parte, el régimen amenazó con nombrar nuevas autoridades en aquellas casas de estudio que se opongan a esta medida. La Asociación de Rectores del País rechazó la sentencia que calificó de inconstitucional. Señalan que no permitirán que la dictadura acabe también con la educación. Dentro de dos años, la Universidad Central de Venezuela cumplirá 300 años de historia y jamás se pondrá de rodillas ante un régimen autoritario. Así recibió el apoyo este lunes frente a las pretensiones de intervención por parte del régimen de Nicolás Maduro. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. ¡Viva la Universidad Libre! La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, fue enfática. No permitirán que se viole la autonomía universitaria. Pero lo que no vamos a aceptar es imposición de ningún TSJ imponiendo, en este caso, violar la autonomía universitaria. La universidad está preparada para responder al régimen de Nicolás Maduro en caso de que se viole la autonomía. Además, cuenta con el apoyo de todo el país. Este evento de hoy reafirma la autonomía universitaria que existe, que es constitucional, que está vigente, que está en el 109 la autonomía plasmada con rango constitucional en la constitución vigente. Para María Corina Machado, la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades. Lo que está ocurriendo contra la universidad, contra el pensamiento crítico, contra la educación en Venezuela, los venezolanos lo hemos asumido como la misma lucha de toda la sociedad, contra un régimen criminal que quiera aniquilar el pensamiento crítico. Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla. No se descarta que este martes, desde la Asamblea Nacional, se cree una comisión en defensa de las universidades que permita la recuperación de la academia y defienda la autonomía universitaria como valor democrático. Es la información que manejamos desde la Universidad Central de Venezuela y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. El pasado jueves, el 90% de los maestros venezolanos no acudió a las escuelas respondiendo a un paro de actividades para exigir al régimen de Nicolás Maduro que resuelva la crisis que hoy viven. Los docentes aseguran que reciben un sueldo de miseria. Denuncian además que las precarias condiciones de los centros educativos están haciendo que los niños abandonen la escuela. Renuncia, dimite, coge tu maleta, vete para el carrizo, arranca, monte en fa, go, 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 convertir a nuestros niños en unos eunucos, quitándole la alimentación, quitándole el pasaje, es decir, asegurándose que no vaya a la escuela y que si va a la escuela, la escuela no le sea realmente efectiva. No hay forma de vivir en Venezuela con un sueldo de 40 mil bolívares, de 60 mil bolívares, como es el sueldo mínimo. Para hablar de este tema saludamos en Caracas a Carmen Teresa Márquez, es la secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, ahí está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por este contacto que tengo para dirigirme a todo el maestro venezolano. Sí, efectivamente, esta semana se cumplió el paro, la semana pasada el paro de 24 horas, donde un 90% de los educadores venezolanos, tanto dependientes del Ministerio de Educación como dependientes de la municipalidad y de las gobernaciones, se paralizó en un 90%. Por supuesto que es una exigencia valedera, una exigencia que le estamos haciendo a este gobierno que realmente ha acabado con la clase trabajadora en el país, y específicamente con nuestros educadores. Y como decía la colega, no se puede vivir en un país, el profesor, que decía con 120 mil bolívares y con 40 mil bolívares. Eso es lo mismo cuando un cartón de huevos cuesta 75 mil bolívares. Ni para un cartón de huevos tiene un maestro venezolano para su alimentación, cuando nos dicen que la canasta básica alimentaria está arriba de los 6 millones de bolívares. Así es que una exigencia muy injusta que estamos haciendo los maestros en el país, la dirigencia sindical, y por eso la próxima semana habrá un paro de 38 horas, los días martes y miércoles. Esta semana esperemos que el día miércoles el Ministerio del Trabajo responda las peticiones que todas las federaciones a nivel nacional le realizaron el miércoles pasado ante el Ministerio del Trabajo. Tenemos un ministro que ha violentado la convención colectiva, un ministro que se dice que fue maestro, que fue dirigente sindical, pero que vive violentando los derechos que tienen los maestros y a la vez lo más sagrado, los derechos a tener una buena educación de nuestros muchachos en Venezuela. Aquí no hay escuelas en condiciones mínimas para el muchacho escuchar lo sagrado que es informarse, en educarse. Por eso estamos inscribiendo a toda la colectividad venezolana la incorporación de los padres y representantes, porque esto no es un problema solo de los maestros, es un problema de los padres, de toda la sociedad civil, porque queremos, así como luchamos por la dignidad del maestrío venezolano, así como luchamos por un justo salario, así que tenemos que luchar porque exista una buena educación, porque existan buenas escuelas y porque realmente llegue el programa alimentario a la escuela, que por eso hay tanta decepción escolar, porque ni los padres pueden cubrir las necesidades de sus niños y de sus jóvenes. Señora Carmen, ¿hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que una comisión del magisterio se reunió con el ministro de Educación? Mira, las federaciones nacionales tienen un año reuniéndose una vez al mes, ni siquiera con el ministro, con la dimisión programática, con personeros que están en cargos claves en el Ministerio de Educación, pero que no hay respuesta, porque no es justo que se haya firmado un contrato colectivo que un docente, por esa violación de esos 40, más 40, más 40, más 60%, un maestro pudiera estar ganando ahorita un 206, 600 mil bolívares, si hubiesen cumplido con esa convención colectiva, que a la final no es nada, porque esto es un problema de tipo político y económico que está acabando con los venezolanos, por una hiperinflación que son incapaces de retener una hiperinflación en Venezuela, y cada día los costos de la canasta básica, de la canasta familiar, se hacen más honorosos. Así es que el ministro, aunque sea reunido con las federaciones, es como un saludo a la bandera, porque no hay respuestas concretas para el mejoramiento de la calidad del educador, de la dignidad de un educador, de la seguridad social. Mira, es triste que un educador, en su contrato colectivo, lo que tiene son 200 bolívares, 150 bolívares de seguro funerario, cuando un servicio de seguro funerario en Venezuela está arriba de 4, 5, 6 millones de bolívares. Y no tenemos seguridad social, no tenemos un HCM, porque existen los IPAs, hay 67 IPAs en Venezuela, que eran los dispensadores de salud para el magisterio venezolano, que incluso el 6% del salario de los maestros van a las arcas del IPA. ¿Y dónde están los tipos de Venezuela? Destrozados, que no funcionan. Y realmente es triste, es triste lo que se está pasando en Venezuela y precisamente el maestro venezolano. Usted narraba también que la situación en los centros educativos, en las escuelas, es de precaria, es de miseria, de crisis. Ahora, quería preguntarle, producto de esa situación de miseria que viven los maestros, en este caso, salarios mínimos, salarios bajos, salarios de miseria, como dicen algunos, ¿se han ido los maestros? Es decir, ¿las escuelas han quedado solas porque los maestros han tenido que dedicarse o a otra actividad económica o a salir del país buscando mantener a su familia a flote? Mira, podemos decir que hay unos índices de más de 130.000 docentes que han salido del país, más los que se quedan en el país que se van a otro trabajo. Porque es que un docente a lo mejor vende mercancía, se va a vender otras cosas y va a ganar mucho más que una persona que gane 60.000 bolívares quincenal. ¿Y cuántos maestros se han ido hasta trabajar en casa de familia? Y entonces realmente es penoso. Es muy triste lo que se está viviendo el magisterio venezolano. Y no solo el magisterio venezolano, sino toda la clase trabajadora. Por eso llamo a la unión de los sectores. Llegó el momento a la incorporación de la sociedad civil en este penoso que estamos viviendo todos los venezolanos, especialmente nuestros maestros. La Federación Venezolana de Maestros recientemente realizó una investigación y los resultados eran muy tristes o son muy tristes. Se habla que el 92% de los maestros está en pobreza extrema y que el 89% de los maestros, desde el año 2014, no se compraba un par de zapatos. De verdad que es una situación penosa lo que está viviendo el magisterio venezolano. Nunca vista en la historia del país. Señora Carmen, por ejemplo, un maestro que tiene que dar clases en una escuela rural, ¿cuánto gana? ¿Tiene algún bono por ir a la zona rural? Bueno, hay una prima que se llama la prima geográfica, que es el 20% del salario. Pero una prima que fue una fórmula macabra que cuando hubo la recompensación monetaria el 20 de agosto del año pasado, aplicaron un factor. Comenzaron por un factor 900, luego por un factor 90, luego lo subieron a un factor 900. Pero eso equivale a que hacen una fórmula y termina cobrando un docente, una prima o un bono, el 5% que es lo que les debería corresponder en la cuestión normal. O sea, que sí hay, pero ¿para qué sirve? Cuando los pasajes aquí están costosísimos, si están en la zona urbana, en la zona rural, están demasiado costosos los pasajes y realmente si llega el docente a la zona rural, que no creo que muchas oportunidades puedan llegar, porque aquí el transporte está malísimo, porque aquí no funciona absolutamente nada. Aún dado eso, se suman los problemas de servicios, la energía eléctrica, el agua, el gas. Entonces, de verdad que es un caos el pueblo venezolano y lo estamos sufriendo en carne propia. Y a preguntarle por una situación que vi por allí en redes sociales y por el reporte de una colega periodista, es que cuando las escuelas quedan solas, los maestros se van buscando un mejor futuro, han tenido que los directivos de las escuelas apelar a maestros, a padres de familia que son educadores, a asumir el rol de los maestros. ¿Esto realmente está pasando, por ejemplo, en Caracas? Bueno, aquí yo creo que los padres deben pensar mucho eso y estar pendientes de cuál es la educación que se le está dando a los muchachos. Porque también han inventado la chamba juvenil, los maestros de exprés, si llegan o no llegan, como algo ahí detenido para cualquier situación o cualquier protesta que los educadores estén en este momento en todo el país y entonces utilizar realmente. Entonces me pregunto, ¿cómo un padre va a aceptar que una persona que no sea profesional de la docencia, que no esté preparado para la formación, para la educación de su hijo, vaya a estar al frente de un aula, al frente de 30, 40 niños, o de 20 o de 10 niños, cuando realmente sus conocimientos no van a ser los mejores? Usted me habla de paro de 48 horas para esta semana. ¿Qué días exactamente? La próxima semana, día martes y miércoles. ¿La semana que viene? La próxima semana. Y esta semana, el miércoles, debemos tener la respuesta del pliego de peticiones que se entregó el miércoles pasado ante la Infectoría de Trabajo en la Ciudad de Caracas. Si no hay respuesta, ¿evaluarían, por ejemplo, un paro indefinido de actividades? Todo eso está en la misa. Todo eso lo hemos evaluado. Todo eso está planteado. Y es posible que podamos profundizar en muchas de las actividades que realmente vamos a hacer beneficio de los maestros venezolanos. Señora Carmen, ya para finalizar, por ejemplo, cuando ustedes se dirigen al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, a llevar este pliego de peticiones, sus reclamos, su realidad, ¿estos colectivos que responden al partido de gobierno se solidarizan con ustedes o por el contrario tratan de dispersar las manifestaciones? Es decir, ¿los acosan cuando están en las calles reclamando sus derechos? No, al contrario, acosan. Andan armados, en moto. Y entonces es una situación muy grave, no solamente a los maestros. Toda manifestación que se haga acá para exigir que si no hay gas, que si no hay luz, que si no hay agua, de una vez en cualquier ciudad del país, en el Estado Zulio, en el Estado Varina, en el Estado Táxida, en muchos estados, inmediatamente llega el grupo armado que ellos tienen de colectivos que lo han venido formando de hace muchos años para arrematar contra la clase trabajadora y contra el pueblo venezolano. Eso no es una cosa que se esconde, eso es muy vistoso, lo ven los medios de comunicación en todas, en todas las protestas que cualquier sector y cualquier ciudadano en Venezuela realice día a día. Bien, vamos a agradecer a Carmen Teresa Márquez, es la secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros. En Venezuela están ahorita en conflicto con las autoridades y con el Ejecutivo porque están devengando y reclamando, en este caso, un mejor salario, mejores beneficios económicos para el gremio del Magisterio. Gracias por estar con nosotros, una feliz tarde para usted. A la orden, feliz tarde. Igualmente. Gracias a ustedes. El regreso de la Federación Venezolana de Maestros es un gran trabajo que se ha llevado a la ciudad de Maestros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.